¡Te voy a devastar lo que es trabajar en Triple A! ¡Te voy a terminar! ¡Te voy a olvidar! ¡Y te voy a regresar a tu pinche casa! ¡De donde nunca habiste haber salido pinche chingado! En la recién llevada a cabo Triplemanía 31 edición Monterrey, que este domingo se llevó a cabo allá en el Estadio Móvil Super, pues dentro de todo lo que ofreció el evento, uno de los luchadores que apareció por sorpresa fue Nicho el Millonario, precisamente cuando se estaba disputando la Copa Triplemanía 31 edición Regios contra Chilangos. Por parte del equipo Regio Montano, pues estaba Lady Flammer, estaba Toscano, estaba El Zorro, estaba Baby Extreme, quienes estaban ahí participando en este encuentro y por parte del Team Chilango, pues estaba el Negro Casas, estaba todo un gran elenco que usted está viendo en pantalla. Pero al final, señoras y señores, pues Toscano se lleva la Copa, quien estaba celebrando su 30 aniversario, y ahí apareció Nicho el Millonario, quien sin dudarlo llegó y directamente a atacar al Negro Casas. Entre las declaraciones que dijo, fue muy directo terminar con el Negro Casas. Vamos a ver qué fue lo que dijo y ahorita regresamos. Te voy a demostrar lo que es trabajar el triple A. Te voy a terminar, te voy a olvidar y te voy a regresar a tu pinche casa de donde nunca habiste haber salido pinche chilano. Bueno, pues ahí están, duro y directo, como bien se pudiera decir, estas palabras y declaraciones de Nicho el Millonario, pero lo que más resalta es que en ese momento, Nicho el Millonario le avienta el micrófono a Negro Casas y le pega con un bate. No sé si en televisión o a través de las diversas transmisiones que se hicieron, ustedes lo pudieron lograr ver, pero nosotros que estábamos ahí, vimos que en varias ocasiones sí le dio un batazo fuerte al Negro Casas e incluso el micrófono se lo lanzó al rostro. Ahí estamos viendo cuando se lo lanza, pero el Negro Casas estaba de espaldas. Mi perspectiva fue que le dio en la parte del rostro, solamente que cuando le llega el micrófonazo, pues estaba de espaldas hacia donde estábamos nosotros. Pero esa fue la perspectiva. Baja del cuadrilátero el Negro Casas y estaba muy sorprendido, incluso le hace la seña de que se espere, de que se tranquilice. Y Nicho el Millonario aguerrido, directo, queriéndolo golpear. Incluso en vestidores se comenta que estuvo un momento tenso y que de verdad se agarraron como no se imaginan. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Como les digo, esto parece que ya es personal. Y puede ser que ahí dentro de la AAA se pueda manejar una historia para el Negro Casas, para el Nicho el Millonario. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El Negro Casas no es mucho de lucha extrema. Y Nicho el Millonario, pues es todo un experto. He ahí la posible desventaja del Negro Casas. Señoras y señores, ¿qué opinan ustedes? Déjenme su opinión aquí en los comentarios porque su punto de vista es el más importante. Mi nombre es Edson Ortiz. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!